11 señales de que has nacido para ser un solitario. Si tu idea de pasar un buen rato es acurrucarte con un buen libro en el sofá o ver tu programa favorito en lugar de ir a comer y salir de fiesta, esta puede ser para ti. A los que les gusta estar solos consideran que es una victoria cuando pasan un día entero sin hablar con nadie. Y, en general, suelen tener relaciones más profundas con ellos mismos y con sus mascotas que con otros humanos. Si te sientes identificado, lo más probable es que no sientas la necesidad de ser validado por los demás, ni busques una compañía constante solo para tener a alguien con quien compartir pensamientos. Y eso no es malo. Aunque el término solitario ha adquirido ciertas connotaciones negativas, no significa que serlo sea en absoluto indeseable. De hecho, es probable que tengas una inteligencia superior a la de tus homólogos más extrovertidos. Así que aquí tienes 11 señales de que has nacido para ser un solitario. Número 1. Eres una persona muy reservada. No importa lo que ocurra, puede que hayas conseguido el mayor ascenso laboral de tu vida, o que hayas tenido problemas con tu empresa, nadie lo sabrá nunca. Te enfrentas a los mejores y peores momentos tú solo, sin celebraciones ni consuelos. Es más, tampoco sientes la necesidad de compartir esos momentos. Puede que sientas que es completamente innecesario o que simplemente no quieras gastar tu energía en cosas así. En cualquier caso, eres una persona privada y prefieres manejar tus asuntos sin arrastrar a los demás. Número 2. Te gusta hacer la mayoría de las cosas por ti mismo. ¿Eras ese niño de la clase que siempre prefería trabajar solo? ¿Siempre evitabas las actividades y proyectos en grupo? ¿Eres esa persona que se sienta sola en una cafetería? Estar solo puede darte una perspectiva de las cosas y ayudarte a organizarte, y probablemente por eso te gusta hacer las cosas por ti mismo. La mayoría de la gente se sentiría incómoda o avergonzada si la vieran sola en el cine o en un restaurante. Pero tú te sientes capacitado, libre y relajado haciendo cosas en solitario. Número 3. No estás pegado a tu smartphone. En la era de las redes sociales y la gratificación instantánea, es difícil que la gente deje sus teléfonos. Pero no para ti. Lo último que quieres hacer es compartir los más mínimos detalles de tu vida con todo el mundo. Así que, tanto si has comido una pizza increíble como si estás de vacaciones en una isla, nadie lo sabrá nunca. Desprecias las llamadas telefónicas inútiles y los tediosos mensajes de texto, así que no llamas ni envías mensajes de texto a menos que sea necesario, y las redes sociales son prácticamente inútiles para ti. Número 4. Estás fuera de alcance durante largos periodos de tiempo. Tu familia está acostumbrada a que no contestes al teléfono o a que desaparezcas de la faz de la tierra. Antes les preocupaba no poder hablar contigo durante días o meses, pero ahora entienden que tu capacidad de socialización tiene sus límites. Simplemente no se sienten tan obligados a estar constantemente en contacto. Así que si no coges el teléfono, es probable que te recargues haciendo algo que te guste, ya sea leer o hacer arte. Para ti, aprender y crear cosas es una forma mucho más útil de pasar el tiempo que ponerse al día con las últimas noticias de la familia. Número 5. Prefieres trabajar como autónomo. Una cosa que nunca pondrías en tu currículum es que trabajas en equipo. No hay nada más tedioso para ti que trabajar con un grupo de personas, por lo que un trabajo de 9 a 5 nunca será para ti. Las estructuras son demasiado rígidas, tienes que cumplir demasiadas reglas sin sentido, y ni siquiera empecemos con las fiestas de navidad de la oficina y la firma de esas tarjetas de cumpleaños. Haces tu mejor trabajo solo, donde estás a cargo del horario y tienes el 100% del control creativo. Número 6. No te gusta ir a eventos sociales. ¿Por qué pasar el año nuevo en un grupo de gente borracha gritando a pleno pulmón cuando podrías pasar fácilmente la noche por tu cuenta haciendo las cosas que te gustan? La mayoría de las veces, piensas en un evento social como algo que te consume el tiempo. Eso es porque valoras mucho tu tiempo y no te gusta perderlo en algo que no disfrutas haciendo. Esto no significa necesariamente que odies salir con tus amigos. Solo significa que quieres que la interacción sea significativa y no un momento fugaz ayudado por la bebida. Número 7. Tus auriculares son tu armadura. ¿Te pones los auriculares solo para que la gente no te hable? Probablemente ni siquiera estés escuchando música la mayor parte del tiempo. Solo quieres mantener a raya a los desconocidos. Para parecer inaccesible, te pones un par de auriculares allá donde vayas, ya sea a hacer la compra o simplemente a caminar por la calle. Te ayudan a mantener el mundo a distancia, haciéndote sentir más cómodo, tanto física como espiritualmente. Número 8. No te gusta compartir tu cama con nadie. Mientras que la mayoría de la gente quiere a esa persona especial con la que acurrucarse por la noche, tú solo quieres tu cama para ti. Claro que tener a alguien está bien, pero no a costa de tu espacio personal y tu edredón. Y además, ¿quién quiere despertarse con ronquidos fuertes o hablando en sueños? No puedes correr ese riesgo. El sueño, al igual que el tiempo a solas, es precioso para ti. Número 9. El drama no es lo tuyo. Mucha gente no puede resistir el drama, y algunos incluso lo crean. Pero tú no lo soportas y tampoco quieres formar parte del de los demás. No eres teatral en tu forma de contar historias, si es que alguna vez lo haces, y nunca compartirías un secreto en el que alguien confiara en ti. Cualquier cosa innecesaria o irracional, te aseguras de decirla lejos. Y como no te gusta que los demás se metan en tu vida, también intentas interferir menos en la de los demás. Número 10. Disfrutas viajando solo. La mayoría de la gente suele viajar con amigos o con la familia, o quizá contrata a un guía turístico para explorar un lugar nuevo. Pero tú no. Hay algo que te atrae de estar en una tierra extranjera donde nadie te conoce. Y eres libre de hacer todo por ti mismo. Además, viajar con otras personas no está exento de inconvenientes, siempre hay alguien que se acuesta tarde, se queja de que camina demasiado o quiere hacer algo diferente. No ves por qué deberías hacer concesiones cuando es tu viaje, especialmente cuando lo has pagado. Así que es más fácil hacer las cosas por tu cuenta y a tu manera. Número 11. Eres más feliz solo. Te sientes más tranquilo y satisfecho cuando estás solo. Ya sea en casa, en una cafetería, en una biblioteca o en el extranjero, no sientes ninguna presión para impresionar o comprometerte. En cambio, vives la vida exactamente como te gusta y no te preocupa lo que puedan pensar los demás. Tus elecciones reflejan tu yo genuino, y esa es la esencia de la independencia. A diferencia de la mayoría de la gente, los solitarios disfrutan de verdad estando solos. Para ti, el tiempo a solas es un momento para reflexionar, organizarte, establecer objetivos y alcanzarlos. Haces tu mejor trabajo a solas, y no te preocupas por parecer guay o impresionar a la gente con tu estilo de vida. No quiere decir que ser un solitario sea siempre fácil, pero no lo cambiarías por nada del mundo. Todo el mundo tiene derecho a ser quien es, y si eres feliz con tu vida, realmente no hay necesidad de cambiar nada. ¿Qué te parece? ¿Te ves en esta lista? ¿Eres un solitario nato? Comparte tus opiniones y comentarios a continuación. Si te ha gustado este video, dale un pulgar arriba y compártelo con tus amigos, para que podamos seguir haciéndolo. Para ver más videos como este, pulsa el botón de suscripción y recuerda hacer clic en la campana de notificación. Además, no dejes de ver nuestros otros videos. Gracias por verlos.